¡Hola! Bienvenidos a Tiro de Esquina. Buen empate de Bucaramanga en Barranquilla frente al Atlético Junior, igualó uno por uno y sumó cuatro puntos en las dos últimas jornadas, tres ante Nacional y uno ante Junior. Sigue décimo de la tabla con únicamente 12 puntos, pero el balance de Luis Fernando Suárez, que llegó para los dos últimos encuentros, es muy positivo. Arturo, bienvenido, buena noche. Hola, ¿qué tal Arley? Saludo cordial y abrazo a todos ustedes. La verdad es que un punto en Barranquilla es un muy buen resultado para el Atlético de Bucaramanga, que puso a soñar con tres a la hinchada, porque empieza ganando con gol de Brian Fernández, pero que finalmente creo que saca a Montoya y creo que ahí empieza a dar ventajas, en el saque de Montoya, en la salida de Montoya para la parte complementaria, y ya el Junior terminó empatando con un Miguel Ángel Borja que ingresó para la parte complementaria. Mejor Montoya, sigue mejorando, ¿no? Sí, sigue mejorando, claro. ¿Sigue mejorando la goma a pesar que cometió algunos errores? No, 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 es que la goma tuvo un infortunio hoy, fue el penal, pero la goma tuvo un muy buen partido hoy en Metropolitano de Barranquilla. Llegó Suárez y aparecieron los niveles mejores, ¿no? Empezó a mejorar el nivel individual de muchos. Empezó a jugar el equipo de otra forma, sí, claro. Es decir, ya empiezan a mostrar más, se sueltan, se siente más cómodo este Atlético de Bucaramanga. Y, ay, hombre, casi, casi que se trae los tres puntos, si no fuese sencillo también. Por Quintana que entrega también el balón mal o que no patea bien ya terminando el partido. El balance de Luis Fernando Suárez, que reiteramos hasta el momento, es muy positivo. Cuatro de seis puntos. Me gustó mucho el primer tiempo, me parece que el equipo, bueno, defensivamente creo que no tuvo muchos reparos. En ataque me parece que nos costó un poquitico, sobre todo por los costados. A veces perdíamos muy rápido la pelota. Cuando llegamos al último cuarto de cancha me parece que volvíamos a tirar el balón para atrás. Pero me parece que el equipo fue muy equilibrado en ese primer tiempo. Y después generó peligro, pero podía haber generado más. Me parece que fue bueno en defensa. Le faltó algo en ataque. Y en ese sentido me parece que todavía hay mucho por mejorar. En la segunda parte yo veo que de lógica, como una lógica consecuencia de estar perdiendo ellos, pues se van a tirar mucho más, nos van a buscar a tirar una línea más atrás. No fue que nosotros quisimos tirarnos atrás, sino que lógicamente los movimientos de ellos nos hicieron que nos replegáramos un poquitico más. Registra tus compras iguales o superiores a 100 mil pesos y reclama tu obsequio y participa en el juego. Gana tu pinta con el 8 de la suerte y podrás ganar bonos de compra para armar la pinta que más te gusta en el Centro Comercial Cañaveral. A todos ustedes los invitamos al Centro Comercial Cañaveral cuando vengan a Bucaramanga, quienes estén acá en el área metropolitana de Bucaramanga. Decimos que el balance de suerte es positivo, Arturo, porque es que son 4 puntos de 6. El equipo ya ha ganado en las primeras 8 jornadas 8 puntos. En las últimas 2 lleva 4 y, ojo, ante Nacional y Junior, los equipos llamados a ser campeones. Sí, no, total. Pese a que el momento del Junior es un momento que no es bueno, pero el tener un punto, el ganar un punto de visitante en el Metropolitana de Orranquilla creo que es bueno para este Atlético de Bucaramanga, termina salvando esta fecha. Y se le vienen dos partidos en el papel ganables, muy ganables, 11 Caldas y Elianza. Alguna vez lo dijimos nosotros y tal vez fuera de cámara, pero el conseguir 7 puntos de esos 9 le da muchas posibilidades. De las últimas 3 fechas, de estar en el grupo de los 8. Sí, porque es que si le gana Caldas y Elianza suma 18, con 12 partidos jugados, y le restarían 6 todavía por jugar. Y en esa oportunidad no se va a llegar a 30 para clasificar, es menos porque cada equipo va a jugar 18 partidos, no 20. Igual hay que ganarlos, pero este Atlético de Bucaramanga juega distinto y hace soñar a la hinchada de este conjunto de Leopoldo. Habló Meléndez, ¿qué tal Meléndez? Bien, ¿no? Hizo el pase de gol. Sí, sí, hizo un buen pase de gol y creo que fue más suelto en este partido. A mí me parece que está engranado muy bien en esta titular de Atlético de Bucaramanga. Álvaro Meléndez. Bueno, contento primero que todo por el rendimiento del equipo. Es un equipo bueno que hoy salió a proponer. Venimos hoy a llegarnos los tres puntos. Lastimosamente, bueno, hoy fue una noche donde entregamos todo. El equipo preparó un partido con mucho compromiso y bueno, ahora preparar y a pensar lo que se nos viene. Como decíamos ahora, en primer tiempo, nosotros siempre fuimos al frente. Venimos a proponer por ahí, tuvimos una huella donde por ahí tuvimos que finalizar mejor, pero pienso que el equipo no sufrió hoy el partido. Es un punto valioso y bueno, hay que corregir sobre lo positivo que hoy nos deja este partido. Bueno, Atlético de Bucaramanga entonces que llega a 12 puntos y que deberá recibir al Once Caldas el próximo lunes 15 de marzo. Oportunidad para conseguir tres puntos acá en casa. O sea, el punto en Barranquilla tiene importancia si se le gana a 11 Caldas. Tiene validez si se le gana a 11 Caldas y conseguir esos tres puntos. El resto se pierde. Y luego a la alianza también hay que ganarle. Brian Fernández viene mejorando. Él no es goleador. Los números indican que no es goleador. 40 anotaciones completó en casi 10 años de carrera. Pero ha anotado dos goles en los últimos partidos y han sido además fundamentales para lograr los resultados, Arturo. Sí, creo que tiene muy buenos movimientos y se tomó también confianza. Miren que llegó un gol en el pasado, en el pasado frente al Atlético Nacional y ahora, ahora termina dando este gol en el partido. La confianza hace que este delantero empiece, empiece a no ser un gran goleador, a marcar goles con ese Atlético de Bucaramanga. Arturo Pineda para tiro de esquina y extratiempo narró de esta manera emocionante el gol de Brian Fernández en Barranquilla. La pelota la tiene en Lopardo. Viene atacando a través de Meléndez. Ese es Alvarito que la va a levantar desde ahí. Buscan a Brian Fernández arriba. Brian, ¿dónde está su albarcón? ¡Gol! Del Leopardo, del Bucaramanga, Brian Fernández en acción. No había aparecido el 9 del Leopardo. Y ahí estaba de tecetazo poniendo candela en el Metropolitano de Barranquilla. Bucaramanga tiene 1 al minuto 36. Junior Rock tiene nada. Al ese estilo de los uruguayos. Tocaban la pelota en defensa. Meléndez se la levantaba. Fueron 13 toques nada más. Y aparecía el 9 de certero cabezazo, como dice el Manuel. Arriba sostenido. Y detesta al fondo de la piola, marcando los tiempos. Esperando el balón y ajusticiando a un grande. A un grande en el arco del Junior. A Sebastián Fiera. De volada espectacular. Pero ya había perdido todo. Y el Bucaramanga arriba en el marcador. Brian Fernández tiene 1. Bucaramanga tiene 1. Junior no tiene nada. 37 minutos en el Metropolitano. Aquí gana el Leopardo, señores. El Centro Comercial Cañaveral es la mejor opción en el área metropolitana de Bucaramanga para pasarla en familia. Ven y disfruta de nuestras promociones y de divertidos planes. Estamos con todas las medidas de Bioseguridad. Centro Comercial Cañaveral. Todo lo puedes encontrar en el Centro Comercial Cañaveral. A mitad de semana, Arturo, vamos a tener el previo del partido frente a la Once Caldas. Vamos a ver qué ha pasado con los lesionados. Si se recuperó Acosta. Si Sarmiento, que ya estaba recuperado pero no fue tenido en cuenta, ya va a estar en el partido frente a la Once Caldas. Todo eso a mitad de semana lo pueden esperar aquí en el canal de YouTube de Tiro de Esquí. Sí, señor. Y seguramente ya, por ejemplo, para ese partido podrá tener ya a los lesionados, se lo decía, pero estará ya Acosta, de pronto Sarmiento, que lo vimos también unas fechas buenas con este Bucaramanga y ya sería distinto. Ya sería distinto porque tiene más de dónde apelar. Pese a que ahí hoy, por ahí no estuvo el error porque la Gómez Grande jugó muy bien en la mitad del campo. Un abrazo grande para todos ustedes y sus comentarios son muy importantes. Los esperamos aquí en el canal de Tiro de Esquina en YouTube. Abrazo enorme para todos. ¡Gracias!